bienvenidos a esta nueva sesión de gaming con juanca estuve un poco agripado asi que me voy a pasar un poco rara pero vamos con toda hoy vamos a ver super mario 3d world la escena 4-4 trampolines hacia las alturas disfrútenlo bien yo soy como ya saben soy un fanático de coger todos los ítems todas las monedas etcétera y eso es bueno cuando estamos en exploración sin embargo no dejo el hábito cuando ya tengo el tablero explorado y quiero comenzar a hacer vídeos como este así que bueno en esta ocasión me trajo algo de problemas hice muchas estupideces pero igual encontraremos todas las estrellas el sello y miraremos cómo coger la bandera en sien estupidez número uno tiene que morir tiene que morir todo malo muy bien muy bien muy bien bueno acá si no tienes mario grande puede ser complicado pero puedes dar un salto justo en el borde y cuando estés en la parte de arriba te devuelves justo como lo haré ahí son solo unas monedas pero ya lo saben así es el estilo de juego acá deberíamos primero hacer bajar a los cosos con espinas de la plataforma ya que después no pueden volver a subir y luego sí ir a coger las monedas porque si no puede ser complicado en esta ocasión la saqué perfecta al must pero lo ideal es primero hacerlos bajar siempre es la recomendación de hecho acá para coger en la flor de fuego es mejor hacerlos bajar primero para evitar los problemas bien acá ya con la flor de fuego debía haberme quedado quietico pero como se darán cuenta no muero mucho la flor de fuego por mi afán de ponerlo a matar a los cosos con espinas ahí vimos bajar a luigi saben que en varias escenas en muchas escenas está escondido el spread de luigi el spread clásico y aunque no es importante descubrirlo ni nada de esto se ve a que cuando logras algunas metas dentro del juego te dejan jugar pipeline el clásico juego que muchos conocimos como pipeline otros como super mario 2 0 1 como lo quieran ver queda integrado con super mario 3 world y lo podemos jugar gratis es un buen detalle aunque no es nada del otro mundo el juego es aburrísimo inclusive para su época era muy aburrido bien acá con ayuda del resorte cogemos la primera estrella número 1 ahora tenemos que llevarnos el resorte hasta el otro lado es importante el resorte lanzarlo y agarrarlo porque si no se despierta y nos puede lastimar acá sin embargo me equivoqué y lo dejé ahorita tendré que devolverme marquemos la mitad del terreno muy bien bueno vamos a hacer acá algo de tiempo matando enemigos con un gran flor bien acá no hay forma de coger esto si no es con un resorte salvo que tengas un compañero pero si estás jugando solo la única forma es con un resorte así que voy a ir por él es necesario hacerlo no hay otra forma de coger esto es para la segunda estrella aunque acá hablando de su piezas creo que acá me cae así todo malo es el primero a costado izquierdo y recuerden sueltenlo cada tanto y vuelvan a agarrar para evitar que se les despierte y los lastime bueno acá es sencillo hay que saltar sobre una de las plataformas y dejar el joystick quieto si no dejamos el joystick quieto va a pasar lo que me está pasando justo en este momento que es que por no dejar el joystick quieto me complico la vida para coger la estrella la mejor forma es dejar el joystick quieto entonces saltar y soltar el joystick para que los rebotes automáticos nos ayuden a coger la estrella sin problema facilísimo vamos de nuevo por la flor entonces bueno vamos dos estrellas ahora vamos por la tercera están todas relativamente cerca la tercera es justo acá en este cubo y llegar con flores una medición en este tablero así que ahí está el resorte rebotamos encima cayendo fuerte y esa es la tercera estrella para quedarnos en la plataforma si llegan sin flor de fuego a la plataforma va a ser muy complicado porque va a ser muy fácil que todos estos bichitos que están volando es lastime los dos bloques que están en la costa derecho no sirven para nada no se bajen a cogerlos es muy distractivo y realmente se vuelve muy complicado si puedes volver a la plataforma en especial si no se tiene flor de fuego este pedazo de la escena jugándolo con más de un jugador es un desastre y bien ya en este cubo llegamos a la parte final en la parte final ahora hay que coger los 10,000 puntos así que uno de estos resortes nos tiene que servir para este juego tomamos el resorte y dejamos justo debajo de la barra perfecto eso es todo un tablero muy rápido muy sencillo no hay nada escondido nada del otro mundo espero que les sea ayuda sin embargo y nos vemos en el próximo capítulo para la escena 4.5 hasta la próxima y recuerden sigan el canal suscríbanse acá justo en el botón que les está saliendo en pantalla suscríbanse para ver otros videos de la serie y estén pendientes del próximo bueno hasta luego que estén muy bien chao chao listo ese es el canal de youtube y y y y y y y y y